¿Cómo se convierte en la casa de José Antonio Neomit? Para reconocer que habíamos triunfado y desearme que nos fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país. Es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista. Y además tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México, llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Por eso, es mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación, por recibir en su casa. Y oportuno de reiterarle lo que le dije en esa llamada, desearle la mejor de las suertes, sabiendo que en su éxito está el éxito del país. Seguro que le va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Gracias.